Leonardo Morado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, don Eurico, ¿qué tal? Bueno, pues bien, como decía el maestro y el llorado Pepe Oneto, bien, si no nos comparamos. ¿Tú cómo estás? Y ahora vamos a pasar a detallar el asunto. Bien, a ver, no me estoy enfrentando a nada que no me esperara, porque sabía que iba a pasar lo que al fin y a la postre ha sucedido. Bueno, un poco triste por lo que contemplo en redes sociales, sobre todo por parte de algunas personas de las que no me esperaba ciertas cosas, pero sobre todo porque al final la decisión que yo he tomado es una decisión personal a la que se ha convertido en lo que hemos visto de las últimas 24 horas, no por mí ni gracias a mí, porque yo simplemente publiqué mi renuncia a la afiliación del partido, pero a partir de ahí se han desencadenado una serie de acontecimientos que nada tienen que ver conmigo y en los que yo no tengo ningún tipo de interés añadido. Vamos a comentaros, por si alguno todavía no estáis al corriente, que Ricardo Morado, que fue en 2020, creo recordar, ¿no? 2019-2020, el número uno. 2020. 2020 en la lista de Vox por la circunscripción de La Coruña ha tomado, en las últimas horas, depende de cuándo recuperéis este enlace y lo veáis, la decisión de abandonar el partido político Vox. Un montón de medios de comunicación. Vamos a empezar por los pantallazos de los medios, Omar, y me los vas poniendo. Me los vas poniendo ya, si puedes. Luego vamos al tuit del firma. Han recogido la noticia. El español. El responsable de Vox en Galicia no es responsable de Vox. Estoy aclarando que Ricardo Morado es un militante, era un militante de Vox y fue el número uno, eso sí, en la lista de La Coruña en 2020. 2020. También anuncia su marcha del partido. Dimite el líder de Vox en Coruña, denunciando el abandono de la cúpula. Decía al mundo, no existe interés por cambiar nada. Siguiente pantallazo, está por ahí. Ok, diario. El número uno de Vox, Galicia, deja el partido. Lealtad no es su misión, no se nos puede tratar como basura. Siguiente pantallazo, aunque la autocita es una arterada de un servidor de ustedes, Los Intocables, de Úrico Campano, que es el programa que sabéis que hago en el otro medio de comunicación, en el que trabajo, que es Distrito Televisión Bomba, el número uno de Vox, Galicia, deja el partido. Lealtad no es su misión. Bueno, vamos al tuit de un figura. Juan Ernesto Fluger. Voy a tratarlo con mucho respeto porque le tengo mucho cariño personal. Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Por mucho que los medios que escriben al dictado lo repitan, seguirá siendo mentira. Era afiliado de base. Pues claro, tonto. No hemos dicho lo contrario. No tenía cargo en el partido desde 2020. Claro. Vox no tiene estructura autonómica. Ya, ya lo sabemos. Ahora voy con eso también. Los medios son cada vez menos creíbles. Devuélveme la pantalla, Omar. Un pequeño paréntesis solamente. Juan Ernesto Fluger, jefe de prensa del partido político Vox. Y trabajador y compañero de un servidor de ustedes que fue su jefe en la Gaceta de Intereconomía. En la Gaceta de Papel. Y cuando la cerró Julio Ariza, en la Gaceta Digital. Bueno, me voy a ahorrar los calificativos. Simplemente te comento algún tema que además sabes perfectamente. Yo entiendo que hay que llevar un sueldo a casa y todas estas cosas. Tú sabes que yo no he escrito al dictado de nadie y aquí me vais a permitir una pequeña licencia en mi puta vida. Tú sí, porque ya no ejerces como periodista, sino que trabajas y por tanto eres propagandista. Cuidado, pero en el buen sentido de la palabra, porque estás a sueldo de un partido político y tienes que defender la línea de ese partido político. Aunque ideológicamente se dé de bofetadas, porque te conozco desde hace muchos años con muchas de las cosas que pensabas, que piensas y que seguirás pensando. Porque yo sé cuáles son tus coordenadas ideológicas. Que no se separan, por cierto, Juan Ernesto, bastante o casi de las mías. Casi en nada. Sin embargo, bueno, pues oye, insisto, ahora eres el jefe de prensa de un partido y bueno, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero yo te he contestado en redes sociales, como es mi cuenta privada, no voy a reproducir aquí lo que he dicho, porque me debo un medio de comunicación cuya línea editorial marca el editor, que es Alfonso Rojo. Y por respeto, no lo haré. Tengo la sensación de que en ese partido político se ha entrado ya, por parte de algunas personas, en un modo, digamos, voy a decirlo de otra manera y más suavemente, como un tanto endogámico. Y siempre esto me recuerda, Ricardo, el chiste del tío que se mete en una autopista y le vienen 400 enfrente y sigue empeñado diciendo que están todos equivocados. Que los que van todos en dirección contraria son todos. Y que ellos son los que tienen la razón. A ti te están poniendo de chupa de dominio, estás recibiendo, no sé si amenazas, espero que no, pero te han, no voy a decir que te hayan echado encima, seguro que son reacciones espontáneas que de repente hasta 24 horas, los que eran tus amigos, compañeros y camaradas, se han convertido, es que estoy intentando matizar el lenguaje, en algo que no conocías, porque están todos lanzándose adentelladas contra ti. Porque has tenido una decisión libre. Afortunadamente decirte que hay una parte de ex compañeros, incluso que están dentro del partido, de los que no voy a citar sus nombres porque no quiero perjudicarlos, que me han mandado mensajes de apoyo y mensajes muy entrañables sobre algo que al final no es más que una medida personal. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje muy elevado de gente que hasta hace 24 horas cabalgaba en la misma, lomos del mismo caballo que cabalgaba yo, que de repente me han convertido prácticamente en un apestado, cosa que yo ya me esperaba. O sea, yo no soy ajeno a cómo funcionan estas cosas y yo ya sabía que esto iba a suceder. ¿Amenazas? Sí, amenazas he recibido alguna. He recibido alguna amenaza de algún tuitero muy valiente que me dice que le dé mi dirección para que venga a decirme a la cara lo que piensa de mí. Cosas a las que no le doy ni la más mínima importancia porque afortunadamente no ofende quien quiere sino quien puede. Y ninguna de esas personas puede ofenderme. El 90% de toda esta gente no ha leído ni siquiera el comunicado que yo escribí ofreciendo los motivos por los que yo solicitaba la baja en Vox. Y lo que más me preocupa de todo esto es que al meter en la conversación que usted y yo, don Eurico, tuvimos ayer, en ese tuit tan desafortunado, yo quiero pensar que es que no han escuchado la conversación que tuvimos ayer. Porque en esa conversación dejábamos taxativamente claro que yo ni he tenido ni tengo ningún cargo en el partido y que yo era simplemente un afiliado de base. Entonces yo entiendo que antes de elevar a categoría lo que no es algo más que una anécdota, al menos, habría que escuchar los vídeos y habría que cerciorarse de lo que se ha dicho. Con respecto al resto de medios de comunicación que ahí se citan, yo no puedo decir nada porque han cogido extractos de mi comunicado y han hecho sus titulares y han hecho lo que han querido y yo eso lo respeto. Pero yo en todo momento, desde el primer minuto e incluso en el propio comunicado, aclaro perfectamente que yo ni he tenido ni tengo ningún cargo en Vox y que yo me daba de baja como afiliado de base que era hasta ayer mismo. Oye, y voy a seguir siendo muy cuidadoso con el lenguaje, primero porque les tengo cariño a muchos. Yo conozco a Santiago Abascal desde hace muchos años. Muchos de los que a veces me insultan en YouTube o dicen de mí algunas cosas, no le han visto ni en fotografía. Conozco a Iván Espinosa de los Monteros desde hace muchísimos años. Conozco a Rocío Monasterio desde hace muchísimos años. Conozco a Javier Ortega desde hace muchísimos años. Fíjense si sé de lo que estoy hablando. Y comparto además con ellos buena parte de sus postulados ideológicos. Pero aquí como el pipipipo es libre, pues insisto, la mayor parte del respetable que han visto a todas estas personas, lo más cerca que les han visto en un mitin a 100 metros o a 200 metros o en televisión en el salón de su casa, pues carecen de toda la información y carecen de muchos datos. Por eso digo, quiero ser muy suave con las personas. Explíquenme por qué y a santo de qué alguien que ha pertenecido a una organización que se ha dejado, con perdón, los huevos trabajando por esa organización, que no ha cobrado ni un duro, que se tapen los que van diciendo ahora por ahí que Ricardo Morado, como podían decirlo Macarena Olona, por hablar de otra escala, porque Macarena Olona sí tuvo responsabilidades altísimas en el grupo parlamentario del partido político Vox, lo han hecho por dinero, lo han hecho por no sé qué. Algunos de los que dicen eso que se deberían tapar un poquito. Se deberían tapar un poquito, porque, en fin, a lo mejor no están en posición ni en disposición de decir, por ejemplo, eso que Ricardo Morado se ha ido por dinero. Algunos, insisto, de los que lo dicen. Se me está entendiendo, ¿no? Que conocemos muy bien el paño y nos conocemos todos desde hace muchos años, con nombre y dos apellidos. Ahí lo dejo. Digo, ¿por qué y a santo de qué, Ricardo, tú que de repente decides dejar a una organización, no porque no compartas la línea ideológica, que la compartes, sino porque no compartes determinados parámetros de funcionamiento? ¿Qué pasa? ¿Que eso es como ese tipo de organizaciones que no voy a calificar, en las que entras y ya no puedes salir de por vida? ¿Esto de qué va? Pues para algunos eso parece. Y una pequeña puntualización. Yo sí que, no es que me haya ido por dinero, pero sí que salgo ganando dinero, porque ahora no me voy a gastar el que me gastaba de mi pecunio personal. Entonces, esto es un pequeño chascarrillo. Pero a todos esos que andan diciendo que yo estaba aquí buscando un cargo, un puesto, pues que no pierdan su tiempo, porque es que yo ya he pasado página y yo a partir de este momento me voy a dedicar a mis labores, que son de todo el mundo conocidas y que voy a seguir en ellas. Yo colaboro en Decisión Radio, como bien sabe don Eurico, y yo voy a seguir colaborando igual. Voy a seguir colaborando con toda aquella persona que quiera charlar conmigo, hablar conmigo de actualidad política, de análisis político, porque para bien o para mal, pues a lo largo de este tiempo he adquirido cierta experiencia y creo que soy capaz de saber lo que está pasando en Galicia y lo que está pasando en España y yo voy a seguir con mi vida exactamente igual. Así que yo, esta gente que tiene tanto tiempo libre para ocuparse en insultar a los demás, yo les aconsejaría que se busquen un trabajo, por ejemplo, y que dejen de atosigar y de insultar a aquellos a los que hasta hace 24 horas eran sus camaradas. Ricardo, vamos cerrando la conversación, pero me interesa que queden muy claros algunos aspectos. Pues no voy a entrar en preguntarte si lo de nos tratan como basura es textual o no, pero se maltrata realmente a, no sé si a todos, o a muchos militantes o a muchas personas que han ido en listas. Dentro de esta figura, no voy a decir que curiosa, de esta figura particular que tiene Vox, que es la de los voluntarios, tíos que se dejan los huevos trabajando sin cobrar un puñetero duro y que encima cuando dan un paso al frente como Ricardo Morado, pues les atizan por todos los lados. Digo, esta es la causa por la que tú te vas, porque no te sientes bien tratado. Sí, yo considero, y esto es una postura mía personal, yo no puedo hablar de los demás, porque evidentemente hablar de otros casos a mí no me corresponde, pero yo puedo hablar de cuáles han sido mis vivencias. En el comunicado lo explico y sí que hay una frase textual en la que yo, para poner, hacer metafóricamente una aclaración, sí que me he considerado como una bolsa de basura y hablo de basura no como ese objeto al que le tienes cierto aprecio y lo guardas en un cajón bajo excusa de recuerdo, sino como esa basura que se tira al contenedor de orgánico porque ya no te es útil. Y yo me he sentido así en algún momento, efectivamente. Qué terrible. Pues ahí lo dejo. Ricardo Morado, que eres un tío que se viste por los pies a diferencia de otros, eres un tío valiente, eres noble, porque además te vas diciendo que precisamente te vas por no perjudicar a la organización con la que sigues compartiendo, no sé si el 100%, nadie puede compartir el 100% de todo allá donde esté, pero el cuerpo vertebrador de su programa político y de su ideología, simplemente, bueno, pues te vas, porque libremente tomas esa decisión. Por tanto, todos mis respetos. Abre el paraguas, pero oye, la libertad, amigo Sancho, es el mayor bien que Dios nos ha dado en este caso y que del que disponemos los hombres. Cualquiera que intente cercenar nuestra libertad no es que sea el contrincante, es que es el enemigo. Correcto. Y en general. Cualquier persona que trate de violentar nuestra libertad hay que estar frente a ella, porque la libertad, como la vida, algunos que tanto se les llena la boca hablando de la vida y del derecho a la vida, es el bien supremo y el derecho supremo. Y a partir de ahí, todos los demás. Ricardo Morado, te envío un abrazo. Muchas gracias.